Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de tejido. Soy Hilda Rosa y en esta ocasión vamos a tejer, mira, estos preciosos coleteros. Están tejidos a crochet y están súper, súper fáciles de hacer y muy bonitos. Es de los coleteros que más me ha gustado tejer. Así que ya no perdamos tiempo, te invito a ver el tutorial. Bueno, vamos a empezar, vamos a tomar nuestra liga, ya sabes que usamos estas ligas sin fin. Y vamos a empezar tomando nuestros hilos, juntamos las dos hebras y hacemos una cadena. Tomamos nuestro coletero y montamos aquí 50 medios puntos. Así, vamos haciendo 50 medios puntos hasta terminar de llenar nuestro coletero. ¡Gracias! Una vez que hemos tejido los 50 puntos bajos en todo el coletero, vamos a cerrar en ese primer punto con un punto deslizado, subimos con una cadena. Vamos a dejar hebra porque vamos a empezar a acomodar nuestros puntos en el coletero para que no estén tan amontonados. Bien, ya una vez que los acomodamos, vamos a subir con tres cadenas. Ya tejimos una, dos y tres cadenas. Este es el derecho de nuestro coletero, pero queremos que nuestro coletero tenga derecho por todos lados para que no agarre una horma hacia el derecho y una hacia el revés. Entonces vamos a intercalar las vueltas. En esta segunda vuelta giramos nuestro coletero y vamos a tejer en el lado del revés, en cada punto, tres macizos. Ya con esa cadena es como si hubiéramos tejido un macizo, así que vamos con el segundo y con el tercero en esta vuelta. Vamos al siguiente punto y volvemos a tejer. Uno, dos, tres macizos. Nos vamos al siguiente punto y repetimos. Uno, dos y tres macizos. Y esa va a ser la secuencia con la que vamos a tejer en cada punto de toda la vuelta. Vamos a tejer sobre el tres macizos sobre cada punto de la vuelta anterior. Mira, ya una vez que terminamos la vuelta, la vamos a cerrar con punto deslizado, ahí en el primer macizo. Así. Tejemos dos cadenas. Ahora viene lo que es el detalle final. Bien, giramos, recuerda que queremos que quede de ambos lados con derechos y en el primer punto, ahí en el primer punto, vamos a tejer un punto deslizado. Déjame tomarlo bien. Y tejemos un punto deslizado. Nuevamente, dos cadenas, en el punto siguiente, que es este, punto deslizado. Dos cadenas, punto deslizado. Y así durante toda la vuelta. Esa es la última vuelta que vamos a hacer. Y queda un detalle muy, muy bonito. Ahorita te muestro. Mira. Vamos a dar hebra ahí, y mira. Mira ese detalle tan bonito. Ahorita de que terminemos este, te lo voy a mostrar con este que tiene otro color, precisamente lo tejí para que lo vieras. Y así vamos a tejer dos cadenas, un punto deslizado en el siguiente punto, durante toda la vuelta. Y así vamos a tejer dos cadenas, un punto deslizado en el siguiente punto, durante toda la vuelta. En la misma forma, con dos cadenas, y ahí donde iniciamos, con punto deslizado. Hacemos una cadena de seguridad, cortamos hebra suficiente. Y ahora nos toca esconder estas hebras, ocultarlas. Aquí te dejo el video de cómo se hace. Y mira, finalmente es así como queda. Mira qué linda se ve. Y no vas a creer el material con el que la tejí, ¿eh? Económico uno de los hilos. Así que déjame ahí en comentarios si quieres saber cuáles hilos son los que utilicé, y yo de ahí te lo voy a responder. Y mira, ve, este es el detalle del punto deslizado y las dos cadenas. Así es como queda. Mira, si tú las haces de diferente color, se va a notar mucho esa puntada. También se nota mucho en los colores claros. En los colores oscuros lo que se nota es todo ese motivo como de puntitas, mira. Pero a poco no están hermosas, mira. Oportunidad de negocio. Así que te invito a tejerlas todas, todas las que tú quieras. Mira qué preciosas se ven. Y te animo a que las tejas y a que compartas conmigo. Si las tejes y me lo dejes ahí en comentarios si has tejido o si te gustaría tejerlas. Muchísimas gracias por haberme pedido este tutorial. Si te ha gustado, házmelo saber ahí en los comentarios. Deja tu me gusta y comparte este video. También te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Agradezco tu preferencia. Te mando un gran saludo desde Tabasco, México. Y recuerda, sigue tejiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!